Con 35 años de tradición ininterrumpida, la familia Rodríguez Estupiñán mantiene viva una de las tradiciones mexicanas más representativas de la época navideña, la colocación del nacimiento del niño Jesús. Ustedes pueden ver, casi todos los pastores no son ni de China ni de Estados Unidos, son puras figuras mexicanas que traen diferentes partes de la república. Yo le considero un nacimiento mexicano. Y entre esos están las figuras principales, lo que son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar, Baltazar, está el ángel de la Anunciación, está el ángel Graviel, el ángel Miguel, el ángel Uriel, está la Samaritana, está Dani Lleva. Esta iniciativa, que surge después de que el matrimonio conformado por Hilario y María del Pilar enfrentaron una gran prueba de vida, al enterarse después de estudios médicos que uno de sus hijos nacería con una malformación y le sugerían el aborto. Fue entonces que la señora Estupiñán probó al creador para poder tener a su hijo y prometió amarlo en las condiciones que tuviera. El día del parto el bebé nació sano y salvo. Toda la familia, uno con una idea, otros con otra, pero aquí, como lo dicen la jefa, es la señora María del Pilar, porque ella es la que enseña prácticamente todo esto, ella se sube de arriba y anda acomodándose a la ventana a ver cómo se ve. Yo hago lo que es lo de electricidad, lo que es el tempete, lo que es la fuente, lo que ella no puede hacer, pero todo lo demás ella es la que lo va diseñando y créanme lo que lo terminamos y apenas me doy cuenta cómo es como ella lo tenía planeado. No, ella no sabe transmitirlo, quiero así o quiero esto, no, ella va viendo y va viendo qué figuras va poniendo. ¿Por qué? Porque las figuras hay como para hacer unos tres o cuatro nacimientos de este tamaño. En cuanto a figuras, cada año va cambiando y se van agregando y va trayendo. Este año son muchas piezas nuevas las que tenemos por aquí que se trajeron de tonalá, Jalisco. Entonces va agregando y va almacenando y créanme lo que ya arriba es una bodega de esto. Desde entonces, y como una manda que se paga cada año en agradecimiento, la colocación del nacimiento se ha convertido en una de las tradiciones populares de Sembrinas Orgullo de la Colonia Barrio Alto, que congrega cada año a cientos de creyentes y visitantes que acuden a la puesta del Portal de Belén, que cuenta con más de 400 figuras. Esta bella tradición estuvo a punto de suspenderse el año pasado, cuando el COVID llegó a la familia y María del Pilar e Hilario cayeron enfermos, permaneciendo un mes entero confinados. Sin embargo, colocaron un nacimiento de menor tamaño y este fue expuesto solamente para verse desde la ventana. Tantialmente hacíamos piñatas aquí en la calle y hacíamos la posada y las nueve posadas. Hoy vamos a obtenernos de eso, vamos a hacer un obsequio de bolos a los niños el día 24 a las 3 de la tarde aquí en la calle Arteaga. A los niños que acerquen, vamos a darles bolos, pero no vamos a hacer piñata. Por cuestión de esto de la pandemia que nos vino a cambiar todo, indudablemente que esto está en nosotros también. Cuidarnos, ¿verdad? Esto no se ha acabado, esto vino para quedarse y nosotros tenemos que tomar precauciones, ¿verdad? Y tomar las recomendaciones que nos dan, no dejar esto de que al cabo a mí no me pega. Cantidad de gente han fallecido, ¿verdad? Familiares, conocidos, amigos. Este año, a partir de este 18 de diciembre, se puede acudir al domicilio para conocerlo. Manteniendo así, viva una tradición. Manteniendo así, viva una tradición.